Desde nuestra organización pensamos, creo como toda la ciudadanía, que estas prácticas indeseables se habían terminado ya hace bastante. Lamentablemente, aún en un gobierno elegido democráticamente, se siguieron llevando adelante sobre nuestra organización sindical, sobre nuestra compañera Analia López. Así que desde el principio repudiamos este accionar si lo que pretendían era que saliéramos de las calles y dejáramos de defender a nuestros compañeros, no lo lograron. Las prácticas del espionaje no son nuevas y no remiten solamente a lo que todos pensamos que son los gobiernos de la dictadura. Efectivamente, en la dictadura se extendieron, pero lamentablemente, bajo la órbita de diferentes gobiernos también ha habido prácticas de espionaje que se combinan con otras prácticas, como la estigmatización, la persecución de las ideas, la represión directa. Son las prácticas de cualquier gobierno que haga favor a estas desigualdades sociales que atraviesan a nuestra patria y que padecemos los y las de abajo. De manera que este repudio, este repudio al espionaje perpetrado por el gobierno de Macri es un repudio también a todos quienes pretenden acallar las voces de los de abajo y las de abajo. Y me parece que, una vez más, vuelvo a celebrar esta unidad en la diversidad para ponernos de acuerdo en decirle nunca más a este tipo de prácticas. Gracias. La actitud del gobierno de Macri no es para extrañarse. En otro momento nos hubiera costado la vida que nos saquen fotos, que nos investiguen. Es muy burda la investigación que se hizo porque basta con ver las fotos que hay en Facebook verdaderamente como servicios de inteligencia. La verdad que dejan bastante que desear. De todas maneras, la actitud es repudiable. La acción es repudiable viniendo de un gobierno que ha sido votado por el pueblo. y como decía los compañeros que me precedieron no nos van a amedrentar con esto vamos a seguir manifestando vamos a seguir reclamando y que nos saquen todas las fotos que quieran.